En mi trabajo me interesa pensar el mundo como una puesta en escena, casi como una obra de teatro. Parto por una curiosidad sobre las personas. Creo que de alguna manera todos interpretamos diferentes personajes en nuestras vidas para poder vivir o sobrevivir en sociedad, en instituciones, en trabajos, en familias. Entonces me interesa mucho el movimiento entre ser persona y ser personaje. A veces son personajes que interpretamos de manera más consciente y que elegimos ser. Y a veces son personajes que se vuelven menos conscientes o que incluso no son impuestos. Entonces en las películas me interesa mucho ese movimiento entre ser persona y ser personaje. Y por eso me gusta pensar las películas como una invitación a las personas a convertirse en personajes y jugar juntos durante el proceso para reflexionar sobre ese movimiento. El proyecto en el que estoy trabajando en la residencia en Casa de Velázquez tiene que ver con el género como un personaje, como un guión que nos es asignado al nacer y que tenemos que seguir durante toda nuestra vida para cumplir las expectativas de la sociedad. El proyecto invita a este grupo de personas a utilizar el cine como una plataforma de ensayo y de juego para poder imaginar otras formas de estar juntos en el futuro. En un momento del mundo donde la sociedad o el sistema nos lleva a estar cada vez más aislados y solos me emociona pensar en el cine o en el arte como un espacio que pueda invitar a las personas a reunirse y a imaginar otros posibles juntos. Gracias.